Amigos, friend. ¿Qué pasó, friend? Un piachere. Igualmente. Siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto verles a todos, donde quiera que nos vean. Un gusto. Así es. Oye, pues hoy traemos un tema interesante, como varios que hemos hecho a lo largo de este año, hemos tocado, creo, en cuanto a padecimientos, pues digamos los más relevantes, ¿no? Estamos hablando de hipertensión, estamos hablando tal vez de diabetes, este, cáncer, ¿no? Y claro que en cáncer, pues tenemos algunas variantes ahí, que es el tema de hoy. Exacto, fíjate, es un tema que vale la pena que volvamos a tomar, ya lo habíamos en algún momento a través de los blogs que hacemos, lo habíamos comentado, pero la verdad es que vale la pena. Queremos hablar un poco sobre el cáncer de próstata, amigos. Como ustedes saben, hay un día mundial donde va a la redundancia de todo el mundo, se hacen conferencias, se publican estudios, este es el 11 de junio a nivel mundiales, ¿no? Pero en México en particular, hoy, 29 de noviembre, es el día de la lucha contra el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, hoy vale la pena que lo podamos todos considerar un poco, no solamente los hombres, pero también las mujeres, ¿no? Pues tendrán un esposo, tendrán un papá, tendrán un hermano, tendrán algo que vale la pena, ¿no? Algo que tenga que ver con la próstata. Tenga que ver con la próstata, exactamente, ¿no? Exactamente. Oye, es que hay datos acá, doctor, que no sé si ponerme nervioso o no sé cómo mover la información, pero mira. Tú tranquilo, friend, platícalos tranquilo. Por ejemplo, a partir de los 40 años, o sea, ya entro en el rango, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya con el tema, ¿no? Yo ya pasé ese rango, doctor, estoy en el siguiente nivel yo. Puede tener problemas prostáticos, ya empieza ahí así como que, ¿qué onda, no? Y luego dice, a los 50 años, más de la mitad presentan síntomas y por encima de los 80 años afecta al 90%, entonces, digo, la verdad es que no es una noticia. Se empieza a cerrar el margen duramente, ¿verdad? Ya, ya, ya. Arriba a los 50, pues dice que la mitad, entonces no sé si ponerme nervioso. Sí, sí. Yo ya como estoy en el 52, ya como que esa noticia la digerí un poco. Yo creo que esta risa es nerviosa, pero de hoy, ya tratando de ponerlo un poco serio, bueno, sí, sí, sí son, la verdad, este, información sensible, ¿no? Y yo pienso que todavía más sensible, ¿no? Comentar que es la quinta causa de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. Exacto, lo cual es un dato preocupante, la verdad, ¿no? La buena noticia para nosotros es que es una enfermedad que fácilmente podemos detectar. Ya no es como hace 50 años que era una prueba mucho más invasiva, ¿no? La verdad es que hoy con una muestra de sangre podemos medir nuestro nivel de antígeno prostático y si todo sale en orden, simplemente con esa prueba es suficiente, ¿no? Entonces nos la podemos practicar cada seis meses, cada año más o menos, e incluso hay niveles de antígeno prostático que aunque esté un poco elevado, son tratables con medicamentos. O sea, no necesariamente porque la gente piensa, estoy elevado, tengo cáncer, ¿no? Espérate, estás elevado, es como tener otras cosas elevadas, ¿no? Se puede tratar y solamente si esto persiste y todo eso es que ya hay que pensar en otro tipo de tratamientos, ¿no? Pero es una prueba, la buena noticia es que es una prueba que es de muy fácil, es una muestra de sangre, te toma 30 segundos, ni siquiera es tan cara. Entonces la verdad es que la mayoría de las personas deberíamos estarnos haciendo arriba de los 40 años esta prueba una vez al año, ¿no? Claro, como dices, es una buena noticia la manera de tratarlo o de prever, ¿no? Esa es la buena noticia. Y otro dato es, dos de cada tres casos se detectan en mayores de 65 años. Entonces, si estamos en esas edades, un rango más arriba, 65 en adelante, pues obviamente esto que comentabas de checarse, pues es, se hace más patente, digamos, la necesidad de hacerlo. En México es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres mayores de 65 años. Sí, es un dato sensible. Sí, es un dato importante, ¿no? Es una cantidad muy importante. Y regreso a lo mismo, es una enfermedad que nosotros podemos detectar a tiempo. Hay enfermedades que es más complicado porque no tienen sintomatología, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando ya empezamos a tener síntomas, normalmente ya es tarde, ya vamos atrasados, ¿no? En el caso de una próstata, nosotros podemos empezar a tener los primeros síntomas desde que empieza a inflamarse. Esta es la buena noticia, insisto, la buena noticia no es que estemos enfermos. La buena noticia es que lo podemos detectar a tiempo y hacer algo rápido antes de que deriven algo mucho más grave, ¿no? Entonces, por eso es importante, y perdón que regrese, la detección temprana, el prestar atención a síntomas de si algo no está sucediendo normal, de si empiezo a notar. Ahorita vamos a mencionar algunos síntomas que podemos tomar en cuenta, pero esta es la buena noticia, insisto, ¿no? Sí. Porque es una mala noticia que haya un número tan importante de gente que fallece por algo que se puede detectar. La palabra clave que acabas de comentar es la prevención. Creo que esa es la palabra clave, prever. Y ahorita que comentabas esto, pues bueno, para prevenirlo hay que evitar comer alimentos altos en grasa. Exacto. Hay que evitar el alcohol. Y que además esto lo sabemos de otras cosas. No, claro, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es de que, uy, es que en todo lo demás me recomiendan que sí coma mucho grasoso y ahorita no, ¿verdad? Sí. De hecho la lista, como dices, sí, porque mira, es, es, eh, alimentos, evitar alimentos altos en grasa, este, pues evitar beber, fumar, este, eh, evitar tener poca actividad física y como dices, tiene que ver con otros padecimientos. Exacto. Entonces, claro, así que es. Y todos los doctores es lo que nos dicen, ¿no? Oigan, cuide su alimentación, haga ejercicio, este, bájale el cigarrito, si puede bajarle el alcohol, mucho mejor, este, pues es lo de siempre. Exactamente. Entonces, eso es importante, ¿no? Una vida sana, una vida sana, con actividad física, eh, tal vez no, no dedicarse a hacer triatlones, pero pues sí algo, alguna actividad física, ¿no? Sí, normalmente con que una persona arriba de 40, 45 años camine 35 minutos al día, está haciendo algo, claro, no es un caminar en centro comercial donde das cinco pasos, te detienes, no, cómprate unos tenis, un shorts, una camiseta y salte a correr 35 minutos a paso o de adeveras. Claro, de adeveras. De adeveras, ¿no? No así como boteando y paseando al perro, que se detiene cada tres metros. No, no, o sea, de, en serio, o sea, de avanzar. Y que bueno, lo jaloneas y no quiere avanzar, y entonces, bueno, no avanzamos. Hiciste más brazo que pierna por el jaloneo acá, ya sabes, ¿no? Se quedan parados los dos ahí. Sí, entonces, pero si tú sales a caminar 35 minutos al día a un buen paso, eso califica de actividad física ya importante. A lo mejor no es lo mismo que correr cinco kilómetros todos los días, pero ya para efecto de actividad eso ya califica, ¿no? Un par de tres días a la semana, métele fuerza. Entonces, sin que tengas que anotarte en un gimnasio a lo mejor o invertir en mucho equipo, tú ya puedes empezar a ejercitarte y este tipo de prevención solo te sirve para esto, te sirve para prácticamente cualquier enfermedad, cualquier cardiovascular, para hipertensión, para azúcar, para prácticamente todas las enfermedades te sirve. Y que es lo que hemos venido platicando en algunas otras charlas. Claro. Y también hemos comentado en otras charlas la parte de los síntomas, ¿no? Sí. ¿Cómo ves si comentamos algo de síntomas? Por ejemplo, los síntomas del cáncer de próstata, uno es la necesidad de orinar con más frecuencia a menudo durante la noche. Sí, y que a lo mejor ni siquiera es un cáncer, a lo mejor es que está inflamada. Claro. Todavía no es cáncer. Pero es un síntoma, por eso hablamos de síntomas. Exacto, o sea, si ya tienes una dificultad para orinar. Es como una pequeña alerta, digamos, ¿no? Algo está ahí extrañado, o sea, ya tienes que revisarte. Otro síntoma es dificultad para empezar a orinar, ¿no? Exacto. Un flujo débil, por ejemplo, al momento de estar orinando. La sensación de que la vejiga no se ha vaciado por completo también, o sea, a lo mejor eso no duele, pero yo como que todavía siento que pudiera seguir orinando y no he terminado, ¿no? Un molestar en la zona pélvica, un dolor de huesos. Fíjate que dice aquí sangre en la orina, ese sí tal vez puede ser ya como un síntoma más delicado, ¿no? Sí, espanta cualquiera, ¿no? No, pues sí. Gracias a lo que me ha pasado. Oye, el otro día comí. Se va a hacer un susto, ¿no? Como paréntesis, el otro día comí betabel y de repente fui. Y se asusta, ¿verdad? Y dije, ah, caray, este, ¿qué está pasando, no? Hice este autoexamen y comí betabel. No, casi hago la cita. No, 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 tampoco, pero. Qué cabrón que fue nada más eso. Sí, no, ya, pues ya, ya dije, no. Y hay una que a lo mejor como hombres no nos gusta hablar tanto, pero también la disfunción eréctil. Sí, está fuerte. Puede ser, está fea. Puede ser una causa de que la próstata ya no está funcionando del todo bien, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas no son para que nos asustemos o para que corramos. No, no, no. Oye, si algo así te está sucediendo y tiene un rato que no te haces tu estudio, oye, pues saca cita en el laboratorio, tómate una muestra de sangre, revisa tus niveles. Si ves que está elevada, bueno, ya busca un urológo, él sabrá qué hacer, si es un medicamento, si es a la otra prueba, lo que sea. Sí. De esta manera una decisión, pero, pero es importante que lo hagamos, ¿no? Porque los datos que acabas de dar del número de personas que fallece es un número alto, e insisto, más cuando es una enfermedad que puede ser detectada a tiempo. Sí, según la OMS, en 2020 se reportaron un millón y medio de casos nuevos en el mundo. Claro, suena poco, pero al final del día es una enfermedad que se puede presentar y hay que tomarle la atención debida, así como otras enfermedades que hemos estado comentando, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo cuando ya, lo que decías, cuando ya uno tiene cierta edad, ¿no? El dato de que dos de cada tres se detectan en personas cero de 65 años, pues sí nos debe ya, yo sé que siempre nos sentimos jóvenes, ¿no? Yo tengo 52 y según yo tengo menos, pero ya en la mañana que me veo y le pregunto a mis hijas, pues sí me hacen quedar en cuenta de que tengo 52, ¿verdad? Estamos en el rango acá de... Sí, ya. Bueno, pues terminando aquí la cita, ¿o qué? Pues casi, casi, ¿no? Marisa, hace un mes, gracias a Dios, el antígeno todo, ¿no? Ah, ok, yo igual también hace unos meses. Gracias a Dios. Todo en orden, gracias a Dios. Y todavía la llevamos en orden. Ahí la llevamos, gracias a Dios. Oye, pues sí, hay que tomar en cuenta esto y, bueno, pues aquí está esta información que yo creo que es valiosa y ya estamos platicando de otros temas. Claro, y como toda enfermedad puede ser, si esto ya deriva en cosas mayores, puede ser caro, la buena noticia es que si tienes una polis, hay gastos médicos, lo cubren. Entonces, si no la tienes, por favor, busca un asesor. Si no tienes uno, búscanos a nosotros como exeparactas y tenemos uno inmediatamente, porque esto, la verdad es que está cubierto y siempre es mejor enfrentar este tipo de situaciones si se presentan con un seguro, a presentarlas sin un seguro, ¿no? Sí, ¿no? Siempre va a ser toda la diferencia. Definitivamente. Entonces, hagamos caso a esto, amigos, por favor. Richard, pues hasta la próxima. Friend, un gusto siempre. Igualmente. Amigos, un gusto. Que estén bien. Saludos. Hasta luego.